bien hablamos de alimentos de comida con la señora vicepresidenta de la república un tema vital hay otro tema que es fundamental debido a muerte en la salud en esta situación de crisis vamos a conversar con waldo ariel suero presidente del colegio médico menos día waldo parece que se cayó la llamada ojalá que me equivoque doctor suero sí 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 hubo un no nos escucha doctor no estamos estamos tratando de establecer la comunicación con el doctor waldo ariel suero que es el presidente del colegio médico dominicano es decir que es una de las voces más autorizadas y representativas y representante de de un sector fundamental y sobre todo un sector como el de los médicos el equipo auxiliar las enfermeras a la cual el pueblo dominicano pues le tienen un especial agradecimiento ojalá que podamos restablecer esa comunicación porque es sumamente importante y ahora sí ya está ahí doctor le escuchamos bueno nos escucha nosotros si le escucho buen día por favor si comencemos doctor con una especie de recuento cómo se ve todo esto desde el ilustre colegio médico dominicano qué lectura usted le da a esta situación en este momento adelante es una pregunta macro sí sí para el briefing para comenzar de situación está realmente difícil y no creo que se resuelva por estos días o meses esto pinta para largo el gobierno permitió que este libro avanzara mucho en este país y la medida que ha ido tomando ha sido parciales poco a poco y de repente se ha estancado en las medidas usted sale ahora mismo a la calle usted va a comprender y notar que existen elevados niveles de contaminación por ejemplo esas redadas ustedes pasan por la televisión los periodistas tomando muchas personas presas sin mascarilla y sin nada lo introducen en un vehículo en paquete sin ningún nivel de protección esto no va a terminar por ahora en realidad no no le veo una salida inmediata pueden quizá mermar un poco de aquí un tiempo la patología pero no hay una salida en este momento bien cuando vamos a hablar del abastecimiento de los centros hospitalarios hemos escuchado quejar en estos días bueno es un grito nacional de los médicos la dificultad de detener estos materiales en realidad es todo en cada una de las intervenciones que hacemos expresamos lo mismo nosotros también estamos recaudando mascarilla y guantes etcétera para llevárselo a los médicos porque entendemos que este no es un problema exclusivamente del gobierno hay que participar todos para proteger la pieza fundamental en esta crisis que es al médico que muy poco se la ha tenido en cuenta en los discursos del presidente de la república y de estos funcionarios que utilizan mascarilla N97 de carbono en sus oficinas más sin embargo el médico está prácticamente desprotegido en los hospitales donde labora que es en la línea de fuego con este virus rondándole todo el día en la cara nosotros lo hemos dicho muchas veces que necesitamos estos materiales de bioseguridad más sin embargo aparecen muy tímidamente yo ayer esa es la situación ahora mismo mucha precariedad con respecto a los materiales de bioseguridad doctor el ministro de salud pública solicitó a los médicos a médicos ayudantes y especialistas a que se integren a comandar todo esto porque ahora dice que están al frente médicos residentes o en formación que tiene que decirnos de esas declaraciones del ministro el ministro de salud pública tiene un listado en su mano que le puede suministrar el servicio nacional de salud con 18 mil médicos que llame a esos médicos si es que no están asistiendo a sus hospitales para que asistan y se ocupan de las funciones correspondientes ahí está el listado con los 18 mil médicos cada hospital tiene un listado de 100, 200, 300 y 400 médicos dependiendo del tamaño del hospital él lo que tiene que hacer es proceder a que se integren esos médicos si es que en verdad como dice él no están laborando no habría problemas de parte del colegio pero los médicos tienen que trabajar en crisis ahora lo que hay que garantizar es su bioseguridad ellos lo que tienen que hacer es llamar a esos médicos que se integren a su trabajo en sus áreas correspondientes donde él ahora muy bien doctor está haciendo show por la televisión diciendo que el colegio le entreguen un listado el show del ayer que le entreguen los médicos que están afectados nosotros tenemos aquí el listado de los médicos con nombre y apellido se lo mandamos le mandamos una una comunicación a su correo ayer usted le mandaron los nombres porque tú lo que dijiste fue hospital usted cree que es ético que yo mande un listado con los nombres y cómo se va a proceder tú quieres que él te reciba yo le dije yo tengo aquí el listado de los lo que primero lo que da pena es que él no sepa que hayan tantos médicos afectados porque él es médico eso es lo que primero da pena y segundo tengo los nombres aquí de las personas yo se lo puedo suministrar yo no le he dicho que no se lo voy a suministrar ahora el colegio médico va a hacer un listado y lo va a publicar médico por médico en la prensa y en todas partes no, eso no es verdad eso no es ético incluso ayer eran 59 hoy son 70 hay más hay más porque gente que se quedaron fuera cuando vieron el listado me llamaron me dijeron apropiérate yo tengo este virus de hace tanto tiempo y yo no vi mi nombre ahí yo tengo la prueba positiva o sea el listado de 59 aumentó a más de 70 pero tú no haces nada con esa lista manda o algo que la mandes algo yo no voy a mandar listado con la firma del colegio médico dominicano yo me junto con el ministro cuando él disponga él quiere que yo vaya a verlo a su casa a donde sea yo voy con gorro y macarillo y me junto con él y lo den el listado pero mientras tanto esos médicos tan enfermos que tú dices que no están ubicados esos médicos se están tratando se están tratando y él lo sabe cuáles son él lo sabe el doctor que le hará descalificar con eso al colegio médico dominicano pero el tiro le salió por la culata porque si existen esos médicos se están tratando todos y están aislados porque yo hablé con todos todos están recibiendo su tratamiento uno solo fallecido uno solo fallecido los demás están bien hay algunos graves pero que están siendo tratados algunos en el hospital Ramón de Lara y Antonito en la plaza de la salud pero presidente el ministro insito en que él solicitó a los médicos ayudantes y a los especialistas que se integren porque en la actualidad en los hospitales el trabajo lo están haciendo médicos residentes o información la pregunta es perdón 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 ya termino ya termino hay una minoría de los hospitales aquí qué sé yo hospitales en residencia habrán unos 30 hospitales por aquí hay 300 y pico de hospitales la gran mayoría de los hospitales del país no tienen residencia sí pero quiero hacerle la pregunta la siguiente pregunta doctor permítame hacerle a los médicos él me pidió los listados él tiene los listados qué dice la ley que el director de la institución es el encargado de velar por el cumplimiento de esos médicos permítame hacerle al colegio médico dominicano y a la casa de esos médicos y sacarle es el director del hospital que tiene que poner si él considera que no están trabajando porque eso es otra cosa que vayan a laborar él tiene los listados todo director de hospital tiene esos listados sabe cuántos médicos trabajan con nombre y apellido y lo conocen y hablan con ellos todos los días y son amigos doctor la pregunta es la siguiente a partir de lo que usted dice si el ministerio de salud pública tomando sus palabras hace lo que tiene que hacer lo que se hace con un empleado que sencillamente no va a trabajar entonces si él actúa el colegio médico dominicano no reaccionaría con un paro una cuenta o sea se cuenta con el apoyo del colegio médico para hacer esto ¿a qué se llama actuar? porque eso usted tiene que explicarme bueno si alguien no va a trabajar algo yo debo hacer como encargado de mi oficina pero hábleme bien de qué se trata bueno a partir de la ley laboral se hace lo que manden la ley o sea que lo cancela pero primero eso es lo que usted está enseñando primero tiene que ver si eso es verdad si el médico de estado no está trabajando si se le está llamando que venga a trabajar si nada de eso pero si se hace ¿qué harían ustedes? ofreciendo bioseguridad eso es lo primero que hay que demostrar si el área que el médico le toca trabajar porque ese es otro tema está abierta o está cerrada porque tú trabajas en un hospital pero tú trabajas en un área y si esa área está cerrada y no está funcionando ese es otro tema o sea depende pero ustedes van a aceptar que ellos hagan su trabajo ¿eh? doctor nosotros no nos ponemos aceptar que el ministerio actúe que el médico trabaje es responsabilidad del director del hospital primero en los listados ya le demostré a usted ahora mismo y se lo he demostrado al país ¿quiénes son los que tienen los listados de los médicos? todos los directores de hospitales tienen los listados y el Servicio Nacional de Salud los tiene doctor ellos tienen listados no voy a pretender que el Colegio Médico Dominicano vaya con la policía busque esos médicos a su casa porque son funciones del Colegio Médico Dominicano doctor doctor el asunto del rebote de pacientes de clínica cada día hay más denuncias en ese sentido ¿tiene alguna posición el Colegio Médico? esa es una preocupación que nosotros nosotros ya denunciamos con respecto a la clínica que también la falta de bioseguridad para el personal médico y de enfermería en la clínica que sí existe también que no solamente a nivel público sino a nivel privado y hemos recibido algunas denuncias el Colegio Médico le dará su respuesta en ese sentido sobre ese tipo de rebote que se están haciendo no solamente en la clínica privada sino también en algunos hospitales que que dicen que no son hospitales para estarlo para manejar este tipo de pacientes y ese tipo de pacientes hay que manejarlo hay que tratarlo hay que enfrentarlo hay que curarlo hay que atenderlo porque es una realidad y hay que buscar solución a este problema y ningún médico puede dejar de atender a este paciente hay que atenderlo con claro por eso nosotros hemos insistido sobre la medida de bioseguridad y los equipos de protección cuando esta crisis va a dejar a mucha gente más pobre y a otros más ricos coméntanos la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social para las pruebas en laboratorios y clínicas generalizadas y gratuitas ustedes apoyan eso pero cuando se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Social para discutir eso bueno la Cilsaril dio la resolución ayer pero fue una resolución que no pasó por el Consejo esa resolución no ha pasado por el Consejo pero dice que está la salud pública la Cilsaril y el Consejo de la Seguridad Social no puede mencionar el Consejo porque yo estoy miembros del Consejo y eso no se ha discutido en el Consejo en principio tú no apoya esa medida no, no, no espérese espérese vamos por paz el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha discutido si vamos a ver si le entendí si la tesorería supongo que la tesorería del Sistema Dominicano de Seguridad Social le va a suministrar esos recursos para la prueba de COVID y otros y los enfermos yo supongo los internamientos las consultas las emergencias de los pacientes con COVID porque no están dentro del plan básico yo supongo que le habrá aumentado la cápita para manejar esos pacientes porque en verdad las ARS no te dan una aspirina si no le aumenta la cápita porque la ARS usted ve que una ARS es que glosando un récord para que el médico evolucione un paciente mejor o para que no la ARS son empresas la ARS no le importa si la salud de fulano fulano está bien o está mal ellos lo que le importa son sus ganancias entre más gordas y jugosas mejor porque yo no sé qué hacen en el medio esas intermediarias y todo si la ARS todo lo que te va a dar una ARS va en base al aumento de la cápita entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social no se ha reunido la última reunión del Consejo que se produciría el jueves 19 fue suspendida y de ahí en adelante el Consejo ni siquiera ha sesionado por la vía telefónica doctor doctor tengo aquí la nota de prensa que enviaron las autoridades dice que todo paciente que califique y cumpla con el protocolo establecido para someterse a la prueba de diagnóstica del COVID-19 será cubierta por el sistema dominicano de seguridad social mientras se mantenga la emergencia epidemiológica o sea sea o no afiliado al mismo y su puesta en marcha es de inmediato eso se puede hacer en la aprobación del Consejo doctor yo estoy de acuerdo con esa medida yo estoy de acuerdo con nosotros fuimos mira el colegio médico ha tenido una visión clara desde hace mucho tiempo con este tema antes del presidente hablar de declarar el país en estado de emergencia nosotros planteamos más de 30 recomendaciones incluyendo declarar el país en estado de emergencia que me dijeron algunos periodistas que yo estaba loco que si yo quiero pues mira que la situación está para eso cuando solamente iban como 6 o 7 casos planteamos planteamos que el país había que cerrarlo planteamos las medidas de evitar el contacto y planteamos en esa época lo de la cuarentena que seguimos planteando y que varios países ya aplicaron la cuarentena esto no es una locura ni algo de cabellado que nosotros estamos planteando lo de la cuarentena absoluta 24 horas al día durante 14 días aquí hay muchos países que han planteado la cuarentena como Italia Venezuela Panamá Rumania Colombia Salvador Italia y muchos otros más aplicaron la cuarentena en la forma que nosotros estamos planteando porque ahora mismo aquí no hay cuarentena ¿quién ha dicho que hay cuarentena? vaya a hacer un libro de medicina para que vea lo que es una cuarentena si a usted lo muerde un perro en la calle o a mí o a cualquiera nosotros ponemos en cuarentena ese perro lo encerramos durante el periodo de que aparezca la sintomatología de esa enfermedad en ese animal o en esa persona en el caso de la peste bubónica la sintomatología aparece 39 días por eso de ahí vino el término de cuarentena porque eran 39 días en este caso era un vacilo una bacteria en el caso del del virus que nos ocupa la cuarentena el COVID es de que aparece la sintomatología va de dos días hasta catorce días entonces usted lo coloca en cuarentena durante catorce días para que aparezca la sintomatología Waldo muchas gracias si ya se me acabó el tiempo si si ah caramba tantas cosas que tengo yo pues muchas gracias a ustedes si tiene algo más que agregar que se demos las palabras no no está bien está bien vamos a seguir hablando de este tema porque este tema no termina aquí no termina hoy lamentablemente es un tema muy preocupante y que no estamos de acuerdo con las últimas medidas que se han adaptado pues muchas gracias por invitar con los médicos muchas gracias Waldo un placer nosotros continuamos con enfoque con los médicos con los médicos